¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos, Sacias y Sacios, una nueva edición semanal de Esto es Almería Sacio, en el que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022 en Almería Capital y Provincia. También incluiremos recomendaciones de artículos o programas sobre la ciudad o pueblos almerienses que seguro serán de vuestro interés. El Ayuntamiento de Almería, a través del Concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez y la Asociación Colega, han presentado la campaña Descubre al héroe, heroína que llevas dentro, con motivo del Día Internacional, contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. El objetivo de esta iniciativa es combatir estos delitos contra la orientación sexual y de género, que según un reciente estudio del Observatorio Andaluz contra la homofobia, bifobia y transfobia, han aumentado de manera considerable tanto en Almería Capital y Provincia como en el resto del territorio andaluz. Casi el 70% de las víctimas de homofobia no denuncian por miedo a represalias. Y otro dato también importante, y es que casi la mitad de las víctimas son menores de 30 años. Yo creo que esto hace que tengamos que reflexionar y analizar qué está pasando con el sector más joven de la sociedad. Creo que esto, y vosotros como medios de comunicación, sois vitales. Creo que es importante que lleguemos a toda la sociedad. Nosotros vivimos en una ciudad, siempre la vida en la ciudad es mucho más cómoda para estas cosas, pero a mí me gusta hacer hincapié, y Paco lo sabe, en el medio rural. Descubre el héroe o descubre la heroína que llevas dentro, es para que la gente incentive y al ciudadano, tanto cuando vea una agresión o sea testigo, lo denuncie por el cúdico QR. A través del observatorio o bien en comisaría. Nosotros con esta campaña lo que queremos es que la gente pueda vivir en libertad, demostrar su identidad, que pueda estar libremente, abrazarse, una pareja tanto de chicos, dos chicas, puedan abrazarse, besarse, que no haya insultos, que no lleguen agresiones, y eso pues tenemos que conseguirlo. No solamente el 17 de mayo, tienen que ser los 365 días del año lo que hay que trabajar contra esta lacra. La campaña Descubre al héroe, heroína que llevas dentro, cuenta con 10 columnas distribuidas por toda la ciudad, con 5 héroes y 5 heroínas, para dar visibilidad a la importancia de denunciar sin miedo este tipo de actos que provocan discriminación por razones de orientación sexual. Para hacer posible estas denuncias, los carteles incluyen un código QR que enlaza con la aplicación del Observatorio Andaluz contra la homofobia, bifobia y transfobia que colaboran en la campaña. A través de esta herramienta, cualquier persona puede denunciar estos actos de odio y agresiones y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Es una aplicación sencilla e intuitiva que permite al usuario navegar sin problemas. Si no deseas hacerlo a través de la aplicación y prefieres denunciarlo en persona, puedes hacerlo a través de las distintas comisarías de toda la provincia de Almería. El paseo peatonal del cable inglés comienza a tomar forma y entra en la recta final de su restauración y transformación con la instalación de listones de madera de hidrauco. La UT Puerto de Almería Concesionaria de las Obras de Restauración del Cable Inglés ha iniciado los trabajos de pavimentación del futuro paseo peatonal que recorrerá la parte superior del viejo cargadero de mineral y cuyo paseo irá desde el parque de la estación hasta la misma orilla de la playa. Las piezas de madera pavimentarán unos 1.000 metros cuadrados en esta primera fase de la obra, un tercio del total. En una segunda fase se colocarán unos 60.000 metros cúbicos de madera que ya se encuentran en Almería procedentes de Camerún. La madera de hidrauco ha sido elegida por ser una de las que mejor se adapta a la zona por su durabilidad y también por su resistencia. Antes de la colocación de la madera, ésta ha sido sometida a un largo proceso de secado ya que antes de su colocación era necesario reducir su alto grado de humedad, que es del 80%. Para conseguirlo, además del secado natural, se ha sometido a un proceso de secado en horno con tecnología de vanguardia. Además de la pavimentación, la UTE Sedanco Holstein concluye la reparación del asentamiento de las pilas del cargadero. De manera simultánea se está jardinando la zona de confluencia del cargadero con el parque de la estación. Con datos de finales de abril, el porcentaje de obra realizado en el cable inglés es ya del 85%. El Ayuntamiento de Almería ha creado una nueva campaña de concienciación contra la violencia psicológica con el lema No todas las heridas son visibles. Son los denominados golpes invisibles que no todo el mundo puede ver a simple vista. Heridas difíciles de curar que a tantas personas encierran una relación tóxica basada en el control, el chantaje, la dependencia o la humillación. Así lo ha expresado la concejana de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, en la presentación de esta nueva iniciativa en contra de este tipo de violencia de género. El objetivo de No todas las heridas son visibles es mostrar a toda la sociedad que hay otros tipos de violencia, cómo se puede detectar y qué se puede hacer para acabar con ella. Con este objetivo de llegar a la población más joven, contamos también este año con la colaboración de Crash Music y también con el Festival Cultural Fest, donde se va a visibilizar también esta campaña contra la violencia psicológica. Lo vamos a hacer en el marco también de los ciclos de los conciertos que se van a realizar, que han comenzado ya, que se llama Terrazas con Encanto, a través de publicidad en banderolas, soportes visuales, puntos violetas de información, reparto de pulseras y visibilizar una exposición fotográfica que se ha realizado en colaboración con la Escuela de Artes. Otras actuaciones que vamos a llevar a cabo con los fondos reservados a las entidades locales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género va a ser el encuentro Foro Mujer y Sociedad que va a tener lugar el 20 de mayo en la ESMA a las once y media de la mañana, con el título «Construyendo una sociedad libre de violencia contra la mujer». Habrá dos ponencias a cargo de Nuria Chinchilla y de Nuria Ferrer. También estamos desarrollando el programa de empleo específico para mujeres víctimas de violencia de género con la colaboración de APRAN. Este curso comenzó el pasado 3 de mayo y se va a extender hasta el 30 de junio. Se tratan de cursos formativos para mujeres víctimas de violencia de género, especialmente víctimas que están dentro de la trata con fines de explotación sexual que sufren y que se encuentran en contextos de prostitución, con el objetivo de poder mejorar su empleabilidad. Una actividad que retomamos y que volvemos a repetir este año debido al éxito del año pasado es la de «Murales por la igualdad, pintamos por la igualdad». El cartel de la campaña «No todas las heridas son visibles» tiene como imagen un cerebro con heridas, simulando el daño que producen los insultos, las amenazas, los celos, el desprecio, las burlas o el control. La iniciativa se compone de diferentes acciones con las que concienciar sobre el peligro de la violencia psicológica. Además del cartel que se podrá ver por toda la ciudad y en diferentes soportes publicitarios, se ha creado un vídeo pedagógico sobre qué es y cómo detectar la violencia psicológica que se difundirá en todos los centros educativos de la ciudad. La Fundación 11 y el Grupo Empresarial Cosentino se unen para promover el empleo de las personas con discapacidad en la compañía a través del convenio INSERTA. Los encargados de rubricar el acuerdo han sido la vicepresidenta ejecutiva del Grupo Cosentino, Pilar Martínez Cosentino, y el director general de Fundación 11, José Luis Martínez Donoso. Ambos directivos han coincidido en la importancia de que las personas con discapacidad puedan formarse y trabajar en empresas de carácter industrial, ya que se trata de un sector que genera empleo de calidad y estable. Pilar Martínez Cosentino ha manifestado que para la empresa esto supone un punto de inflexión de cara a continuar avanzando en la igualdad de oportunidades. Desde la compañía entienden que a través de programas locales como los que Cosentino desarrolla con la Fundación Los Carriles o la Asociación Verde Olula, entre otros, han comprobado de primera mano que las personas con discapacidad andan sobradas de actitud y, por tanto, de talento. José Luis Martínez Donoso ha constatado que la Fundación 11 necesita socios estratégicos como Cosentino, una empresa familiar española global, puntera en el mundo del diseño y la arquitectura, que se compromete a incorporar a personas con discapacidad en su plantilla y con la que ha asegurado que van a trabajar de la mano a partir de este convenio, facilitándoles los trabajadores ajustados a los puestos que necesiten cubrir. Este acuerdo implica la unión de la empresa Cosentino al foro Inserta Responsable, una plataforma de trabajo en red e innovación social que permite compartir prácticas, herramientas y experiencias que apoyen el desarrollo de las políticas de inserción laboral de talento con discapacidad. El convenio contempla también la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma directa mediante programas de atracción de talento. Las inscripciones para la sexta carrera nocturna contra el cáncer Ciudad Almería, organizada por la Asociación Deportiva y Cultural Amigos contra el Cáncer Ciudad Almería, ya están abiertas. Esta cita con el deporte, pero sobre todo con la solidaridad y la empatía con aquellas personas que sufren cualquier tipo de cáncer, tendrá lugar el 9 de julio a las 21.30 horas y terminará a las 23 horas. La carrera constará de dos circuitos con diferentes distancias a recorrer, la primera de 5 kilómetros y la segunda de 8 kilómetros, ambas por asfalto. La salida estará situada en la Puerta del Alcazaba y la meta en la Plaza Vieja, que estará acondicionada para atletas y familiares. Así que para aquellos conductores que circulen por esas horas por las calles de Almería, recordarles que tanto el circuito, que se detallará a continuación, como la Plaza Vieja, estarán cerrados al tráfico. El circuito será el siguiente. Para el tramo de 5 kilómetros, el recorrido será desde la Puerta del Alcazaba, calle Ramón Catilla Pérez, calle Fernández, calle Chamberí, calle Reducto, calle Cruces Bajas, calle Santa María, plaza San Antón, calle San Juan, calle Santa Cruz, parque Nicolás Salmerón, calle Reina Regente, calle Belén, avenida Federico García Lorca, calle Belén a la altura de la calle Murcia, avenida Federico García Lorca en sentido descendente, plaza circular, paseo de Almería, puerta de Purchena, plaza del Carmen, calle Antonio Vico, plaza Marín y plaza Vieja. Para el tramo de 8 kilómetros, el recorrido irá desde la Puerta del Alcazaba, calle Ramón Catilla Pérez, calle Fernández, calle Chamberí, calle Reducto, calle Cruces Bajas, calle Santa María, plaza San Antón, calle San Juan, calle Santa Cruz, parque Nicolás Salmerón, calle Reina Regente, calle Belén, avenida Federico García Lorca, delegación territorial de educación, avenida Federico García Lorca en sentido descendente, plaza circular, paseo de Almería, puerta de Purchena, plaza del Carmen, federico de Castro, calle Segura, calle Navarro Darax, plaza Marín y plaza Vieja. La inscripción para la sexta carrera nocturna contra el cáncer Ciudad de Almería será de 10 euros a través de la página web www.atletismofaa.es. El pago se tendrá que realizar con tarjeta de crédito hasta el día 1 de julio, día que quedará cerrado el plazo de inscripción a las 14 horas. La entrega de dorsales se hará a los días 8 y 9 de julio en la Plaza Vieja de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas el viernes y el sábado de 10 a 17 horas. El enlace a la web podéis encontrarlo en la descripción de la edición de esta semana. Enix se viste de blanco para la entrada del verano. Y no es que los habitantes de esta localidad vayan de boda, sino que el ayuntamiento de Enix ha puesto en marcha una campaña para poner bien elegante y atractivo el municipio bajo el lema Luce tu fachada dentro del tercer plan de pintura. El consistorio proporcionará pintura blanca a los vecinos que estén dispuestos a mancharse las manos para que su pueblo luzca más reluciente que nunca, como así dice el cartel informativo de esta campaña. El alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, recuerda que cada dos años el ayuntamiento regala a los vecinos que lo solicitan pintura blanca para las fachadas de sus viviendas. Comenta además que Enix es un pueblo blanco alpujarreño y se intenta mantener y fomentar esa tipología para que esté siempre bonito. De esta manera anima a los vecinos que hace muchos años que cambiaron las fachadas de sus casas a que vuelvan al estilo original enixero para que vuelvan a blanquear, como ya han hecho una mayoría de los vecinos de la localidad. Y es que tras la calima de estos meses muchas viviendas quedaron muy deterioradas y perdieron su blanco original, por lo que el ayuntamiento ha puesto de nuevo marchar la iniciativa de regalar pintura a sus vecinos. Así que mientras estén disponibles los más de 13.000 kilos de pintura blanca que el ayuntamiento de Enix quiere regalar, sus habitantes podrán poner bien blanca sus casas y dar ese toque tan característico que tanto gusta al visitante turista que viene a pasar un tiempo de sus vacaciones a esta y a otras localidades almerienses. Macaer se prepara para volver a representar la recreación histórica canteros y caciques en la lucha por el mármol que se celebrará los días 10, 11 y 12 de junio de 2022 tras dos años de parón por culpa de la pandemia. Un evento único que mezcla teatro, demostraciones, gastronomía, baile y música. Un evento cultural que en pocos años se ha convertido en un referente de la provincia de Almería. Los ensayos avanzan con buen pie, al igual que el montaje de los decorados y la confección de los vestidos a medida que se acerca el día del estreno. En esta cuarta edición, más de 70 vecinos de Macael y del Valle de la Almanzora interpretarán de forma desinteresada 22 escenas que recogen de forma divertida la vida de este municipio en la primera mitad del siglo XX, marcada por el pleito de las canteras. Un hecho histórico que ha marcado el devenir del pueblo de Macael y que tuvo lugar entre 1919 y 1947. Todos los actores están bajo la batuta artística del actor, director y guionista Quiquín Fernández. Francisco Arduña, técnico de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Macael, ha señalado que en esta nueva edición se presentan nuevos escenarios, entre ellos uno que cobra especial relevancia, ya que se trata de la recuperación de uno de los trabajos que se llevaban a cabo en la época y que a día de hoy ya no existen, como es el trabajo de las amoladoras. Este consistía en amolar, que no es otra cosa que pulir las piezas de mármol que cuando los artesanos las terminaban, intervenían las mujeres usando piedra de asperón y agua que frotaban hasta que quedaban completamente pulidas. Con un manojo de esparto se les sacaba un poco de brillo y ya estaba la pieza lista. El trabajo estaba reservado sobre todo a mujeres con pocos recursos, viudas con hijos a su cargo o las mujeres de los peones. La otra novedad, según Arduña, es que en esta edición no habrá ningún tipo de plásticos, todo va a ser compostable, tanto las botellas de agua como los platos o vasos. De la misma manera ocurrirá con el vidrio de los botellines retornables, de forma que se entre en esta filosofía de economía circular. La organización también ha buscado que esta cita histórica sea lo más fácilmente accesible, colocando rampas para que personas con movilidad reducida puedan acceder a todas las zonas del recinto. De igual manera se han acondicionado los servicios y se han ubicado nuevas zonas de sombra y polletes para que la gente pueda descansar, tratando de hacer un entorno lo más amigable posible para las personas que tengan esta diversidad funcional. Si queréis pasar un rato divertido y agradable, además de aprender historia de la localidad y del trabajo del mármol, solo tenéis que acercaros por Macael los días 10, 11 y 12 de junio de 2022. Todos los vecinos os esperan con los brazos abiertos. Y aquellos que no puedan asistir pero quieran saber más sobre canteros y caciques en la lucha por el mármol, podéis entrar en la web canterosycaciques.com. Todo lo que ocurrió durante aquella época, además de otros temas muy interesantes acerca del mármol, lo encontraréis en esta página web. El enlace lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Una donación multiorgánica en el Hospital de Poniente de Elegido ha permitido realizar siete trasplantes, cinco órganos y dos tejidos corneales que salvarán o mejorarán de manera notable la calidad de vida de aquellos pacientes que lo reciban. La donación ha hecho posible el trasplante de dos pulmones, un hígado, dos riñones y dos córneas en diferentes hospitales andaluces y nacionales. También se ha incluido la extracción de tejido óseo de la que en el futuro también podrán beneficiarse otros pacientes. El coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Poniente, Javier Fierro, ha agradecido la generosidad de la familia de este donante, que en un momento tan duro como es la pérdida de un ser tan querido, ha dado su autorización a la donación y con ella ha abierto la posibilidad de que otras muchas personas puedan tener una nueva oportunidad. Fierro también ha destacado que es importante agradecer a muchas familias que han dado su visto bueno a la extracción de los órganos de sus seres queridos, pero que finalmente no ha podido materializarse la donación debido a contraindicaciones médicas detectadas en el exigente proceso de revisión que se lleva a cabo. El Hospital Universitario Poniente se incorporó a la red de centros andaluces con programa de donación de órganos en enero de 2018. Hasta la fecha se han registrado 36 donaciones en el centro, 11 donantes de órganos y tejidos, 5 donantes sólo de órganos y 20 donantes de tejidos. El Ayuntamiento de Vícar y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM, han firmado un convenio que permitirá la creación de una unidad de orientación profesional para personas con discapacidad. Será un centro de apoyo, asesoramiento y atención directa dirigido a mejorar las habilidades y actitudes de las personas con discapacidad que se deriven a esta nueva oficina por parte de los servicios sociales del municipio. El servicio estará activo desde el jueves 19 de mayo hasta mediados del mes de diciembre. El asesoramiento tendrá lugar en una de las salas de la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar, que el Ayuntamiento cederá a la FAM para atender de forma presencial a las personas interesadas, de momento, al menos durante toda una mañana al mes. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha comentado que una vez más se demuestra que Vícar es un municipio lleno de oportunidades donde la diferencia no es motivo de exclusión, sino todo lo contrario, un valor añadido dentro de una sociedad moderna y cambiante como la nuestra. Los técnicos se encargarán de llevar a cabo rutas personalizadas de inserción, información sobre el mercado de trabajo, asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo, autoconocimiento y posicionamiento ante el mercado de trabajo, acompañamiento personalizado en la búsqueda de empleo, así como la detección de perfiles emprendedores y para el autoempleo. Este nuevo recurso de la FAM en Vícar viene a dar una respuesta especializada a aquellas personas con una discapacidad que forman parte del programa de Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social en zonas desfavorecidas. Desde estos Almería Sacios recomendamos el artículo titulado Las 8 fiestas de Almería declaradas de interés turístico andaluz, publicado en el diario de Almería. Aunque en el titular dice 8 fiestas, en realidad hay 10. Las dos últimas no son fiestas en sí, pero también tienen la denominación de interés turístico andaluz. Pero no hay que olvidar que durante el año se celebran centenares de fiestas a lo largo de los 365 días del año y en todos los pueblos de la provincia de Almería. Cada una de ellas, por supuesto, motivo de orgullo para los vecinos y un signo de identidad. El artículo nos explica de manera breve pero bien clara y cada una en su día de celebración estos 10 eventos que nos invitan a viajar por Lubrín y su fiesta del pan, Olula del Río y las fiestas de San Sebastián y San Nildefonso, Adra con la festividad de San Marcos, Elegido y la fiesta de San Marcos, Roquetas de Mar y las fiestas de Santa Ana y la Virgen del Carmen, Purchena y los Juegos Moriscos, Albox y la romería de la Virgen del Saliente y Dalías y el Cristo de la Luz. Las dos que quedan nos llevan una de nuevo a Elegido y su festival de teatro y la última nos planta en la misma capital de Almería con la Ruta de la Tapa, donde se saborean los mejores productos de la tierra en apenas unos poquísimos centímetros de espacio que echarnos a la boca. El enlace para leer las ocho fiestas de Almería declaradas de interés turístico andaluz de Diario de Almería lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Y hasta aquí algunas de las noticias y recomendaciones de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar y si es la primera vez que lo escucháis suscribiros dando clic a la campanita para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almería capital y provincia. Al igual si queréis proponer algún tema o denuncia también la publicaremos y la haremos llegar a quien corresponda. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, sacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!